Me llamo Gloria Serrato Asad y os doy la bienvenida al vídeo de las ideas clave de la unidad 4 del MOOC Educar en Igualdad. En este apartado te invitamos a profundizar en los diferentes aspectos que intervienen cuando educamos y orientamos para el futuro una labor que comienza en la más tierna infancia y que puede dibujar diferentes perspectivas en niños y en niñas ampliando o reduciendo su horizonte. ¿Qué quieres ser de mayor? Es una pregunta que probablemente a la mayoría nos hicieron y seguimos haciendo a pequeños y pequeños. Tendrás la oportunidad de informarte durante el desarrollo de este apartado sobre cómo las respuestas de niños, niñas y adolescentes siguen estando influidas por ideas estereotipadas, indicándonos que aún persisten en generar creencias que otorgan capacidades y habilidades diferentes para unos y para otros. De ahí la necesidad de prestar atención a los modelos y referentes que ofrecemos desde la infancia para lo que la práctica coeducativa propone algo tan sencillo como fijarnos en la realidad que cada día nos enseña que los mismos deseos, capacidades y habilidades pueden estar presentes indistintamente en personas de diferente sexo. Para orientar hacia un futuro lleno de posibilidades, es pertinente hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias del presente. Un presente que nos permite disfrutar de cambios significativos, pero en el que persisten de forma arraigada circunstancias que requieren indagación, análisis y, por supuesto, transformación. Para abordar esta circunstancia nos acercaremos a algunos conceptos que surgen de la necesidad de nombrar situaciones que afectan de manera diferente a mujeres y a hombres. Entre estos conceptos destacaremos la doble jornada, la brecha salarial y el techo de cristal. A través de las actividades propuestas en el desarrollo de estas ideas clave, te invitamos a conocerlos, pues describen barreras que obstaculizan la deseada igualdad de oportunidades. Tendrás también oportunidad de conocer algunas soluciones que se proponen en pos de la igualdad de oportunidades promovidas tanto por los organismos oficiales de igualdad como por otras instituciones a través de investigaciones y campañas para informar y sensibilizar sobre las situaciones de discriminación, así como para fomentar acciones que hagan de la corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral una realidad. A través de la documentación y los recursos que encontrarás en el apartado correspondiente de la plataforma del MOOC, podrás conocer algunas de estas propuestas y cómo se están llevando a la práctica. En el desarrollo de tu indagación y las actividades encontrarás ideas que enriquezcan tu reflexión, tu propia práctica personal y profesional y te motiven para continuar profundizando en la necesidad de educar en igualdad. Te invitamos a compartir tus reflexiones y aportaciones a través de las redes sociales y de los espacios que esta plataforma MOOC te ofrece para el intercambio de ideas con la etiqueta EDUCA Iguales. Ánimo. 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 Ánimo.